El tema que vamos a debatir en este día, y aspiro que no sea solamente hoy, sino que ojalá podamos hacerlo en una sesión posterior, considero, señora presidenta, que es sumamente delicado, muy delicado y muy técnico, porque si se reforma o si se modifica un artículo, una disposición del libro primero, este va enlazado con lo que tiene que ver el libro segundo, el libro tercero o el libro cuarto. Por lo tanto, hay que hacer un análisis muy profundo, muy serio y muy responsable. La familia es la base de toda la sociedad. En realidad, la Constitución de la República, que fue aprobada en Montecristi, reconoce a la familia en sus diversos tipos y establece la obligación que tiene el Estado de establecer condiciones que garantizan, que favorezcan la consecución de sus fines. Por tal motivo, hace más de cuatro años, y concretamente el 28 de septiembre del año 2010, varios asambleístas que aún todavía están trabajando en este Parlamento como exasambleístas, tuvieron la iniciativa de presentar proyectos de reforma al Código Civil, lo cual ha sido procesado, debatido, analizado y aprobado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que me honro en presidir. Para tratar este tema, las reformas al Código Civil, hay que partir, señora Presidenta, de la consideración establecida en el artículo 84 de la Carta Fundamental, que en la parte principal dispone la necesidad de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales. En este sentido, hay que señalar que las normas legales en materia civil lamentablemente se encuentran desactualizadas, no siendo concordantes con los cambios sociales, económicos, políticos y culturales. Por tal motivo, permítanme, compañeras y compañeros, referirme a tres grandes temas que forman parte del proyecto de la ley reformatoria al Código Civil. La primera, la importancia de la determinación de una edad mínima para contraer matrimonio. La segunda, la determinación de la afiliación con base a técnicas científicas como el examen del ADN. Y la tercera, o el tercer grupo, las reformas relativas al divorcio, a la administración de la sociedad conyugal y al reconocimiento de la unión de hecho como Estado civil. La primera, la importancia de la determinación de una edad mínima para contraer matrimonio. Ya hemos escuchado a varias personas que nos antecedieron en la palabra con fundamento, con razón, dieron cuenta de la necesidad de reformar el Código Civil impidiendo que menores, hombres o mujeres de 18 años para abajo puedan contraer matrimonio por las consecuencias que ello trae o ello a carrea. Recordemos que la Constitución reconoce que es obligación del Estado promover el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y asegurarles el ejercicio pleno de sus derechos atendiendo el principio de su interior superior, de su interés superior. El Estado ecuatoriano, respetuoso de este principio constitucional, ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, la cual crea precisamente el Comité de los Derechos del Niño. Esta instancia supranacional es la encargada de realizar una serie de informes sobre el cumplimiento de la Convención por los Estados Partes, entre ellos el Ecuador. El Comité ha señalado en reiteradas ocasiones que el Ecuador debe adecuar su normativa interna a las disposiciones de esta Convención, en particular a lo que se refiere a la edad mínima para contraer matrimonio, recomendando que esta sea de 18 años, tanto para hombres como para mujeres, un ejemplo de lo que ocurre en Francia, allá se permite el matrimonio únicamente a partir de los 18 años de edad. Haciendo un análisis histórico sobre la legislación en materia civil en Latinoamérica, hay que señalar que el matrimonio permitido a edades muy tempranas, como ocurre en el Ecuador, las mujeres a los 12 años y los hombres a los 14, tenía como objetivo, muy vergonzoso esto que es lo que voy a decir irreprochable, tenía como objetivo garantizar la virginidad de la mujer soltera, librar a su familia de su cuidado y garantizar el largo ciclo de fecundidad para engendrar hijos, de manera particular varones. Estas disposiciones, estos criterios deben ser extirpados de nuestro ordenamiento jurídico. A claras luces, señora presidenta, se puede observar que el objetivo del matrimonio a edades muy tempranas tiene un trastorno machista, patriarcal y discriminador en contra de la mujer, siendo necesario y mandatorio que se corrijan estos aspectos determinados en nuestra legislación y particularmente en el Código Civil. Si bien el marco constitucional y legal del Estado ecuatoriano determina edades que facultan el ejercicio de ciertos derechos reconocidos a las y los ciudadanos como el derecho al sufragio a partir de los 16 años o la posibilidad de interponer una demanda de alimentos o trabajar desde los 15 años, estos derechos, estos derechos no pueden ser el referente para fijar la edad del matrimonio cuando se tratan de realidades que no tienen un punto de convergencia. En otras palabras, no resulta comparable la posibilidad de votar por un candidato con la opción de decidir cuántos y cuándo tener hijos dentro de un matrimonio, tampoco la posibilidad de reclamar alimentos a los padres con la responsabilidad de ser quien debe alimentos siendo aún adolescente. El segundo tema, sobre la determinación de la afiliación en base a técnicas científicas como el examen del ADN. Nuestra carta fundamental en concordancia con la Convención Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho al nombre y al apellido como partes integrantes del derecho a la identidad. Contrariamente a lo que establece la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos, nuestra legislación civil está construida sobre la base de un modelo patriarcal que refleja la ausencia de garantías que impiden a las personas no conocer y portar los apellidos de sus progenitores. Sobre las mujeres, aún se admiten procesos judiciales de investigación y reconocimiento de la paternidad que, aún siendo propuestos por la madre, conllevan lastimosamente el cuestionamiento a la vida privada y sexual de la demandante bajo presunciones que se vuelven aseveraciones que constituyen verdaderos hechos de daño moral al ponerla en sospecha y duda con agravios e improperios sobre su conducta sexual. Aquí recuerdo mis años como abogado litigante, cuando se demandaba la paternidad, ¿en qué se centraba la prueba? Simplemente el presunto padre, el presunto progenitor para deslindar su responsabilidad presentaba una nómina de testigos, de testigas, quienes contestaban un pliego de preguntas preestablecido que inducían ya a contestar, cuestionando la vida privada de la madre, cuestionando la vida privada de esa mujer, señalando que esa mujer supuestamente concurría a discotecas, a salones de baile o que era una mujer de una conducta bastante dudosa y que, por lo tanto, esa persona que era demandada no podía ser el padre de ese hijo o de esa hija. Y en base a ello, los jueces decidían si era o no el progenitor, si era o no el padre. Aparte de ello, si hace algún poco tiempo atrás se practicaba ya el examen del ADN, muchas madres de familia no tenían los recursos económicos para acceder precisamente a esa prueba técnica, científica y poder demostrar con certeza que a quien estaban demandando era precisamente el padre de ese niño o de esa niña. La determinación de la filiación, señores asambleístas, no puede ser demostrada en un proceso judicial de acuerdo a las presunciones que se producen en base a cuestionamientos de la vida sexual y privada de una persona. Estas interpretaciones y cuestionamientos muchas de las veces son producto de una visión moralista y discriminatoria de la sociedad, las cuales a su vez provocan una interpretación y aplicación de la ley de una forma tradicionalista y anacrónica. En la actualidad, las pruebas comparativas del ADN son mecanismos eficientes y eficaces en la determinación de la maternidad o paternidad que han producido mayores niveles de certeza al debilitar las presunciones y al incrementar la celeridad agilitando este tipo de procesos judiciales. La tercera parte o el tercer bloque de estas reformas relativas al divorcio, a la administración de la sociedad conyugal y al reconocimiento de la unión de hecho como Estado civil. La Constitución de la República, les recuerdo que reconoce a la familia en sus diversos tipos, las cuales se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El reconocimiento de la institución del divorcio se concibe como una excepcionalidad en los casos que una persona desea terminar con su situación de casada, bien sea de mutuo consentimiento o ante una situación determinada que obligue a terminar esta relación. En este sentido, es deseable que los procesos de divorcio sean lo menos conflictivos porque generan en la mayoría de los casos situaciones de violencia entre los miembros de la familia, ante lo cual es necesario agilitar dichos procesos y abreviar los tiempos de resolución. Por ello, es que en el divorcio por mutuo consentimiento estamos pretendiendo reducir los plazos para que se convoque audiencia y allí los cónyuges determinen la decisión de dar por terminado este matrimonio. No está por demás, son 15 minutos. Correcto, gracias, señora presidenta. El proyecto de ley reformatorio al Código Civil busca agilitar, insisto, este procedimiento. De igual manera, el proyecto de ley busca establecer que sean los cónyuges los que determinen en común acuerdo quién debe administrar la sociedad conyugal, no siendo necesariamente el hombre quien lo haga. Pueden ser los dos o puede ser uno de los dos, pero no necesariamente el marido. Hay que recordar que el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala que los Estados partes adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación en contra de la mujer. En lo que se refiere, para ir culminando, al reconocimiento de la unión de hecho como Estado civil, la Constitución en el artículo 68 determina que la unión estable y monocámica entre dos personas libre de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho por un lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. En base a esto, el registro civil ha decidido emitir una resolución a través de la cual hoy la unión de hecho es un nuevo Estado civil. Pero yo no quisiera que solamente quede, señora presidenta, a través de una resolución, sino que se le dé una mayor garantía, una mayor seguridad incorporando en el Código Civil este nuevo Estado civil, como también haciendo una reforma a la ley de registro civil. Para concluir, señora presidenta, yo pido que los compañeros y compañeras asambleístas hagan las propuestas. Es un tema bastante delicado y que no se someta hoy a votación de este proyecto de ley, sino que por el contrario de ser posible, tengamos una nueva sesión, la continuación de esta, para poder incorporar las sugerencias, las propuestas que puedan venir de los diferentes sectores y de esta manera garantizar esos derechos fundamentalmente de las mujeres que han sido vulneradas, que han sido discriminadas y que han sido utilizados términos discriminatorios en contra de la gran mayoría, que son las madres, que son las mujeres y fundamentalmente los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, señora presidenta.